Queremos resolver el coseno x equivale a 1 2 negativo para todas las soluciones. Dar respuestas de grado. Usar k para representar cualquier entero. Vamos a resolver esta ecuación utilizando los triángulos de referencia y el círculo unitario. Primer aviso de cómo el coseno el valor de la función es negativo, y el coseno es negativo donde x es negativo, lo que significa que el coseno es negativo cuando el ángulo termina en el segundo cuadrante. Así como el tercer cuadrante. Para el siguiente paso, ignoramos el signo negativo por un momento, y determinamos el ángulo de referencia que da un valor de función coseno de 1 2. Si dibujamos estos ángulos de referencia en el segundo y tercer cuadrantes, la función coseno será negativo. Tener un valor de función coseno de 1 2 debería recordarnos un 30-60-90 se muestra aquí donde teta coseno es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa. Aviso coseno 60 grados es igual a 1 dividido por 2, o 1 2. El siguiente paso es boceto de un ángulo de referencia de 60 grados en el segundo cuadrante, así como en el tercer cuadrante. Y también vamos a bosquejar los triángulos de referencia. Aviso para ambos triángulos de referencia, el lado adyacente es negativo 1, y la hipotenusa es 2. En el segundo cuadrante, el lado opuesto es la raíz cuadrada 3. En el tercer cuadrante, el lado opuesto es raíz cuadrada negativa 3. Ahora, desde aquí, cualquier ángulo que es coterminal a cualquiera de estos dos ángulos dará una función de coseno valor de 1 2 negativo. Observe cómo usar ambos triángulos de referencia la relación del lado adyacente de la hipotenusa es negativa 1 2. Primero vamos a encontrar el ángulo menos positivo que termina aquí. En el segundo cuadrante, que sería este ángulo aquí. Este ángulo es igual a 180 grados menos 60 grados, o 120 grados. Así que vamos a empezar con X es igual a 120. Y luego cualquier ángulo coterminal a este ángulo también da una función coseno valor de 1 2 negativo. Para encontrar todos los coterminales ángulos a este ángulo, agregamos o restamos múltiplos de 360 grados, que nos da más 360K, donde 360K representa todos los múltiplos de 360 grados. Y, por supuesto, el unidades en esta expresión serían grados. Y ahora vamos a centrarnos en el ángulo menos positivo que termina en el tercer cuadrante, que sería este ángulo aquí. Este ángulo es igual a 180 grados más 60 grados, o 240 grados. Así que vamos a empezar con X es igual a 240. Y luego para encontrar todos los ángulos coterminales a este ángulo, agregamos múltiplos de 360 grados, lo que nos da más 360K. Y una vez más, el unidades serían grados. Entonces, estas dos expresiones para X representan todas las soluciones. A la ecuación dada, verifiquemos esto usando el círculo de la unidad y también miremos esto gráficamente. En el círculo de la unidad, X es igual al teta coseno, y sabemos que X es negativo en el segundo y tercer cuadrantes. Entonces, para determinar donde coseno X es igual a negativo 1 2, buscamos una coordenada X de 1 2 en el segundo y tercer cuadrantes, que podemos ver aquí a 120 grados. Y aquí a 240 grados, lo que significa que todas las soluciones, una vez más, son X es igual a 120 más 360 veces K grados, así como X equivale a 240 más 360K grados. Y, por último, vamos también verifique esto gráficamente. Aquí he graficado Y es igual a coseno X, e Y es igual a negativo 1 2. Los puntos de intersección representan las soluciones a la ecuación. Observe cómo hay un infinito número de intersecciones, por lo que hay una infinito número de soluciones. Lo primero que, que se encuentra en el segundo cuadrante está representado por este punto aquí donde X es igual a 120 grados. Y si agregamos múltiplos de 360 grados, el siguiente ángulo sería de 480 grados seguido de 840 grados y así sucesivamente. Y, por supuesto, también podríamos se mueven en una dirección negativa restando múltiplos de 360 grados. Y luego en el tercer cuadrante, el primer ángulo que encontramos fue este ángulo aquí, 240 grados. Y si agregamos 360 grados, la siguiente solución sería ser 600 grados y así sucesivamente. Así que este gráfico verifica nuestras soluciones son correctas. Espero que hayas encontrado esto útil.